Buenas tardes, mi nombre es Isabel Aztayon-Taxi-Banto. Vamos a hacer un experimento, el próximo experimento, necesitamos una jala de agua, un recipiente de vidrio y una tanta. Llenamos el recipiente con agua. Llenamos el recipiente con agua. Le ponemos la carta encima. Le ponemos la carta encima. Y lo volteamos, ahí ya lo puedes bloquear. Esto pasa porque la presión atmosférica es más fuerte que la presión del agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao profe. Chao profe. Chao.